Buenos días, Ciro, buenos días, Manuel. Hola. ¿Tú crees que la vida de una persona puede caber en una bolsa de plástico, Ciro? Después de ver a los migrantes... Hasta... Hasta en menos. Hasta en menos. Hasta en menos. ¿Y qué pasaría si perdieras esa bolsa, esa vida? Pues pierdes todo tu patrimonio. Bueno, pues aquí tenemos una bolsa de plástico con la vida de una persona. La perdió el sábado en el paradero, en uno de los paraderos de Indios Verdes. Sabemos, sabemos que esta persona que la perdió se llama Víctor Maltos González, de 73 años de edad. Antes de que des los datos de quién es esa bolsa y qué hay adentro, si es que lo podemos ver, que es propiedad de esa persona, ¿cómo llega esta bolsa a esta mesa? Esta bolsa llega por una compañera de trabajo en Imagen Noticias. Su mamá el sábado iba hacia Zumpango, va a Indios Verdes y ahí ella está formada y ve esta bolsa. Durante el tiempo que ella está formada para abordar el autobús, ve que nadie la toma, que medio alguien se asoma. Y ella dice, esta bolsa pertenece a alguien, la toma y ella con la intención de entregarla a alguien para que la pueda regresar, porque alguien la reclama, no encuentra la forma, se va a Zumpango y dijo, bueno, a lo mejor allá puedo ver, a lo mejor la persona que tomó el autobús aquí, más temprano la olvidó, la voy a dejar allá, no hubo forma que se la recibieran. Y desde el sábado la trae y ha buscado, ha buscado, porque obviamente la abrió y se empieza a preocupar, porque encuentra, lo voy a poner aquí, unos zapatos. Que no deberíamos sacarlos porque no son nuestros. No son nuestros, pero permiten la identidad de la persona. Aquí hay unos zapatos. Y finalmente esa bolsa es como la casa del señor, tú lo que vas a decir, yo no, tú ya le echaste un ojo, pero yo no mostraría lo que hay ahí, porque es la propiedad de ese señor. Pero solo cuéntanos, ¿qué encontraste? ¿Qué hay? ¿Qué es la vida de este señor? ¿Qué es importante dar con el señor Víctor Maltos González? Porque sabemos que vino de Tabasco a principios de mes, él vino a atenderse al Hospital General de México, de un problema en los ojos, vino también la atención de neumología. En esta bolsa está su carnet, están sus recetas, hay unas gotas, un frasco con gotas, pero además de toda su vida o su historia, el médico que hay desde Tabasco, sabemos que vive en Tabasco, en el centro de Tabasco. Pero no hay referencias, no hay números, no hay forma de localizarlo. Bueno, además de esa información médica y su carnet, y muy reciente, incluso sabemos que él no tenía recursos porque hay un recibo de que se quedó en el albergue guadalupano que le dio el Hospital General de México, pero además descubrimos que hay actas de nacimiento, que hay un título de propiedad de unas tierras, que hay un litigio por unas tierras, que ha solicitado atención a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y aquí están sus comprobantes, que es una persona de escasos recursos que fue despojado de sus tierras en Durango. Una tragedia lo que hay en esta bolsa. Y además, quizá la joya de la corona en todo esto, su gran tesoro quizá para él, que alberga esta bolsa de plástico increíble, es un registro en derechos de autor de una canción que él escribió en 2019 y que registró por el estado de donde es originario, de Durango. Entonces, es para él un gran tesoro lo que hay aquí, es su vida, y ese registro, ese original, está aquí adentro. Y está su canción, la canción que escribió para el estado de Durango, está de puño y letra. Bueno, en manuscrita. Entonces, buscamos a quién, Miriam, y cómo le hemos ido para encontrarlo. Lo que estamos buscando es las personas del paradero, si es porque las personas han sido dos días de búsqueda, o la gente en Tabasco que nos escucha. Estamos buscando al señor Víctor Maltos González, de 73 años de edad. Víctor Maltos González. Maltos González, de 73 años de edad. Esta es su bolsa, que él extravió, o no sabemos si la extravió, se la robaron, o cómo llegó al paradero de Indios Verdes, para poderse la entregar. También al personal del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, donde el señor estuvo por la semana pasada en la atención médica. El albergue guadalupano, que da albergue a los pacientes de este hospital. También, si nos pudieran ayudar con un número, una forma de hacerle llegar esto al señor Matos, al gobierno de Durango, porque a lo mejor el señor es originario de Durango, y también viene en direcciones del estado de Durango. De alguna forma, también no sabemos si se fue a Tabasco, si se fue a Durango, que le podamos entregar esta que es su vida, y seguramente, y seguramente al señor, con muchos esfuerzos, vino a atenderse desde Tabasco a la Ciudad de México, a buscar la atención médica que no encuentra su estado. Y entonces, si alguien lo conoce, nos busca, nos dice cómo, Miriam, pero... Ayúdenos, a través de las redes sociales, puede ser a través de la red social de Ciro Gómez Leiva, yo creo que va a ser lo más factible, a través de las redes sociales de Ciro Gómez Leiva, que nos puedan contactar, y nosotros vamos a llevarlo y ver qué necesita el señor Maltos, dónde está, y también la preocupación de la persona que encontró la bolsa de Ciro es, ¿está bien? ¿Está bien el señor Maltos? ¿Cómo llegó esta bolsa hasta allá? ¿Ve bien? Porque además vienen todas unas recetas de su tratamiento oftalmológico. ¿Está bien de salud? ¿Qué lo llevó a perder? ¿O cómo estaba? ¿Qué perdió su vida? Eso es el llamado, es un caso, vamos a ver si la gente nos ayuda, si las propias instituciones nos pueden ayudar a dar con él. Y venía un número telefónico, venía un cargador, incluso sabemos, venía un número telefónico ahí de contacto, se ha marcado, pero seguramente como en la bolsa está el cargador, pues no será posible contactarlo. Gracias, gracias Miriam. Repite por favor el nombre. Se llama Víctor Maltos González, 73 años de edad, él nació, sabemos, en Nasas, Durango, y venía, estaba viviendo en Tabasco, porque de allá fue referido al Hospital General de México. Gracias. ¿Y esto se encontró en...? Esto se encontró a las 2 de la tarde, en el paradero, uno de los paraderos de Indios Verdes, y van en el paradero de los camiones que van hacia Zumpango. Gracias. Gracias Miriam. Bueno, vamos a pausa, estamos por la mañana en nuestra cuenta de X, arroba Ciro Gómez L, ahí escríbanos cualquier información, pues bienvenida. Facebook, Instagram, Twitter, Ciro Gómez Leiva, YouTube, nuestro canal oficial, Ciro Gómez Leiva Oficial, X y TikTok, las cuentas de Grupo Fórmula, arroba Radio y en Bajo Fórmula, por Facebook, Radio Fórmula, Instagram, Radio Fórmula MX. Y si hacemos una pausa, no le cambien.